Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, se os like con vosotros. En el video de hoy tenemos un MBTE de los que no hay, tenemos el Leclerc, Leclerc nombrado en nombre de un general francés muy reconocido, el general Leclerc, ha estado liberando París en la segunda mundial, está a la altura de Rommel para Alemanes o Rukov para la URSS, era un buen general y la verdad es que se merece que nombre de una máquina de matar así en su honor. Aquí tenemos el primer XM1, recibe un tiro y muere. Cuando Leclerc fue anunciado la gente pensó que era demasiado bueno, pero al final el Leo 2x5 con su publicidad, digamos así, le ha ganado en fama. A ver, un chale. No está mal, no está mal, no esperaba atravesarlo ahí, pero creo que no vamos a atacarlo. Lo bueno de Leclerc es que tiene un equilibrio perfecto. Si, por ejemplo, el ariete tiene muy buena munición o el chale tiene muy buen blindaje en la torreta, esto tiene todo lo bueno. Tiene buen blindaje, la verdad es que está dejando atrás al Leo 2x5, aunque el Leo 2x5 ahora está un poco raro. Tiene mejor blindaje que Abrams, tiene muchísimas ópticas, muchísimo blindaje, muchísimas cosas ahí y no es una torreta tan grande. Vamos, en llamas. Y aguanta casi todo. El chasis también es bastante blindado, no... Vamos, vamos, verás mío. Uy, ven aquí. ¿No te has movido? Uy, no te has movido. A ver, ¿qué más podemos decir de Leclerc? Tiene térmica para el conductor, perdón, para el artillero y para el comandante, que eso es algo que no tienen muchos vehículos. Vamos, vamos, vamos. Por ejemplo, el Type 90 ni uno ni otro no tienen, el Challenger no tiene. El visor térmico para el comandante es muy, muy importante. Obviamente girar los binoculares es mucho más fácil y detectarlos es mucho más fácil. Yo creo que es una ventaja bastante grande y se tiene que considerar el cambio de VR para ella. No sé qué es esto que está ahí, creo que es un Type. No sé cuántas veces ya he disparado. Seis segundos de recarga, por fin. Seis segundos de recarga tengo con el Leclerc. Y eso que no tengo ni tripulación AS, que son tripulación básica. Puede estar en 5,6 o incluso 5,5 me parece. ¿Qué más helicópteros? Venga, venid a mí. Venid a mí, a ver qué es esto. Un Apache. Crítico. Es que yo estoy harto ya. ¿Cómo que crítico? Con la fuerza kinética que tiene esto, tienes que partirlo por la mitad. No sé cuántos joules tiene, pero... Pero vamos, que... Por ejemplo, el Armata es capaz de arrancarle una torreta al Sherman cuando le impacta la torreta. Con la fuerza que tiene es increíble. Estos proyectiles son demasiado potentes. Deberían hacer más daño a los helicópteros. He leído vuestros comentarios sobre Hull Brake. Hay opiniones bastante mixtas sobre el Hull Brake de helicópteros, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que con la fuerza que tienen estos proyectiles debería hacerles más daño. Vamos a avanzar un poco con nuestro Leclerc. Vamos a ver si podemos apoyar el equipo aquí más en el medio. Y otra cosa positiva de ese vehículo es blowout panels. Toda la munición, bueno, casi toda, la que principalmente usa el artillero, está en la nuca de la torreta. Y si te aciertan ahí, no muere el tanque. Porque se levantan los paneles hacia arriba, hay un incendio y cuando toda la munición arde, pues estás vivo, sigues vivo. Eso es muy bueno. Muchas veces me han dado en la munición. Hola. Un poco, un poco malo el tiro. Tenía que apuntar un poco más adelante. Pero me han dado la munición y he sobrevivido. Tiene otro ammo rack al lado del conductor y es un ammo rack bastante grande. Pueden caber ahí como 20 tiros. Venga, type. Creo que es un type, ¿no? Sí. Y en comparación, por ejemplo, con los abrams, que el ammo rack que tienen en el chasis es de 3 o 4 tiros. Una vez te revientan el... A ver, vamos a quitarle... quitarnos este edificio del medio con hit a fez. Una vez te revientan la munición de la torreta en el abrams, te quedas con 3 o 4 tiros. Y si esos tiros son hit a fez, estás perdido. Aquí, en el leclé, está mejor. Hay más peligro que muera si te dan el chasis, pero bueno. No todo... A ver si... Y la depresión de cañón también es buena. Si lo comparamos con un T80U, que llegamos a ser el rey de blindaje ahora mismo... No me ha hecho nada. Dispara hit a fez, creo. Ahora sí. No me acordaba que el type 90 recarga en 5 segundos. Y bueno, tendremos que reparar. 40 segundos. Vamos a marcarlo en el mapa para los compañeros. Muy bonito el camuflaje de Kark. O, de hecho, me gusta mucho. Y muy buenos los faldones laterales que tenemos. Creo que me han salvado de una muerte segura. Me han dado con hit a fez y hit a fez me han salvado la vida. Siguen disparándome desde ahí el fondo. Espero que pueda reparar. Creo que me está dando en las ópticas o en la torreta. Pero no parece un calibre muy importante. Vamos. Ahí viene otro. Vamos a retirarnos un poco. Me gustan esos sonidos que han cambiado de las actuaciones. La madera rompiéndose al fondo se escucha bastante bien. Eso es muy positivo. Pero por algún que otro motivo me pega tirones el juego. No sé si habéis experienciado lo mismo, pero esos nuevos sonidos parece que afectaron un poco el rendimiento. A lo mejor es cosa mía que tengo demasiadas cosas abiertas ahora en mi ordenador. No vamos a culpar a Gaijin por tener un ordenador normal, ¿verdad? Es que ya es hora de actualizarlo, al menos para mí. Ya se está acabando la cuarentena. En breves vamos a pedir ya una pantalla en condiciones para que la resolución sea buena y no veáis estas barras negras a los lados. Pero bueno, sigamos con la partida. A ver qué más podemos ver por aquí. Ahí en el fondo tiene que haber alguien. Desde ahí me disparaban. He visto más o menos la trayectoria de los proyectiles y me tendría que disparar desde por ahí. Pero estoy viendo que hay dos aliados por ahí. No les están disparando. Leopard. Mayoritariamente Leclerc se enfrenta a los americanos, japos y británicos. Así que mira si tengo agujeros en la óptica. Así que los helicópteros y los phantoms te pueden llegar a molestar, pero no es tan grave como con los K-50. Así que está muy bien. XM1 aquí saliendo en el spawn. No se lo vamos a permitir. Ahí viene otra cosa. Vamos a darle un tiro rápido. Perfecto. Y vamos a terminar con el XM1. Perfecto. La torreta de Leclerc yo creo que aguanta todo. A no ser de que te disparen con DM-33 de cerca o con, no sé, municiones rusas de las buenas. Esa es alto explosivo. Alto comunismo comprimido. Que siempre explota de una manera muy chunga. Alguna esquirla te mata o al artillero o te detona la munición. No tengo pruebas científicas de cómo funciona esa munición, pero si te da estás, vamos, a punto de morir siempre. Es un peligro. Ahí tenemos un par más saliendo de su spawn. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos más cerca del punto de captura que de su spawn. Así que no estamos haciendo spawn camping, pero sí. Porque así está diseñado el mapa. Yo creo que, creo que debería haber un poco más de edificios por medio, un poco más de árboles, quizás rocas. Algo que me impida disparar a su spawn desde el punto de captura. Porque una cosa es que vaya a cambiarles el spawn y otra es que esté a cuatro pasos del punto de captura y vea su spawn. Pero bueno, el diseño de mapas es algo que estamos deseando que mejore y espero que eso llegue. Me parece que esto ya va a ser todo. Antes de que termine la partida, me gustaría deciros que estamos casteando torneos de Copa de la Victoria en Esports Ready ES en Twitch. Así que si tenéis una tarde aburrida, siempre sabéis por dónde pasaros para decir hola. Para apoyar al Tito Suslick, que estaremos casteando hasta sábado. Sábado son los finales, así que espero que os paséis. Y por hoy esto será todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un poco de amor al canal. Suscribiros, dadle a la campanita, podéis dejar un like. Y abajo en la descripción tenéis nuestro Discord, nuestro Twitch. Si queréis compañía para jugar en War Thunder o saludarme en directo, pasar por ahí abajo, suscribiros. Y nada, os voy a dejar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.